Bueno, Dante, ¿cómo te va? Hola, Lagarto, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, excelente, como siempre, Lagarto. Bueno, ¿todo bien? ¿Y qué vamos a hacer hoy? Hoy nos preparamos porque vamos a hacer un pollo deshuesado. Vamos a hacer en realidad una pata muslo deshuesada, ¿no? El pollo entero. Y lo vamos a rellenar con un poco de tomate seco, algo de zucchini, pero no vamos a utilizar sal de nuevo hoy, Lagarto. Bien, está bien. Hoy vamos a aprovechar para no utilizar sal y vamos a rellenar este pollo para que tenga buen sabor con ingredientes que lo vamos a ir cocinando algunos, tostando un poco y lo vamos a acompañar con brócolis que van a ir ligeramente cocinados para que queden crujientes con una buena vinagreta con un poco de ajo. Está bien. Y de esa manera podemos reemplazar la sal por estos condimentos que nos van a dar muy, muy buen sabor, ¿eh? Bueno, ¿cuál es el precio de esto? Bueno, vamos a ver, vale ser menos de 39 pesos seguramente el costo de nuestra receta. Vamos a ir viendo cuál es el costo, entonces. El costito de estos muslos, ¿cuánto nos van a salir estos muslos si los preparamos en casa, si decidimos cocinar con todos estos ingredientes ricos, sabrosos? Mirá. Ahí está. 38,60 es el costo para cuatro porciones, Lagarto. Es decir, 9,65 el costo de cada una de las porciones, ¿eh? Bueno, perfecto. Muchas gracias, Dante. Hoy nos vamos a divertir mucho en la cocina, así que no se nos quedan, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.